hola amigos y bienvenidos a mi canal don futbolero y en esta oportunidad les presentaré el clásico valle caucano entre deportivo cali y américa de cali si el clásico se hará hoy esta noche a las 20 horas con 15 hora colombiana y perú 22 horas con 15 en argentina uruguay y chile este partido se jugará en el estadio deportivo cali de palma seca palmira un estadio con capacidad para 55 mil espectadores será el escenario del clásico de una nueva versión del clásico entre deportivo cali y américa de cali en los últimos enfrentamientos se registró 105 partidos con un saldo positivo para américa de cali con 46 victorias 30 victorias para américa y 29 empates el último partido fue el año pasado en el clausura donde quedó 0 a 0 el partido entre deportivo cali y américa de cali en la racha con la que vienen los equipos empezaremos con deportivo cali viene de caer ante la equidad 2 a 0 viene de caer ante patriotas en condición de local 1 a 0 vienen empatar con millonarios 1 a 1 viene de caer en condición de local ante águilas doradas 4 a 2 y viene de caer 2 a 1 en su visita a bucaramanga ante bucaramanga 2 a 1 américa de cali registra en sus últimos cinco partidos 4 derrotas y un empate por su parte una racha contraria de partidos invictos presenta el américa de cali con 4 triunfos y un empate consecutivo está invicto américa de cali empezó ganándole al alianza 2 a 0 empatando con fortaleza 0 a 0 ganándole a boyacachico 3 a 2 ganándole 4 a 1 al medellín y ganándole 4 a 1 al junior en la tabla general de clasificación américa de cali se encuentra en el octavo puesto con 22 puntos en zona expectativa para clasificar dentro de los 8 mientras américa de cali se encuentra en el puesto 15 aún con posibilidades de quedar dentro de los 8 necesitaría ganar de ahora en adelante deportivo cali para lograr meterse entre los 8 clasificados en la tabla de probabilidad de victoria es favorito ligeramente en américa de cali con un 37,6 por un empate da un 26,9% un triunfo de deportivo cali da un 35,5% favorito américa de cali por las actualidades por lo por lo que está ganando últimamente américa de cali y está perdiendo últimamente deportivo cali en la tabla de expectativa en la clasificación américa de cali es la línea verde y la línea azul es de deportivo cali es la línea verde y américa de cali la línea azul deportivo cali empezó en el puesto 9 y fue de más a menos hasta llegar al puesto 15 mientras que américa de cali fue de menos a más del puesto 13 hasta llegar al puesto 8 y eso fue todo amigos si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activa las notificaciones hasta la próxima